¡Buenas amigos de los canarios! ¡Buenas mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vean como siempre. Sé que está todo por medio. Mirad ya cómo vamos las cositas por aquí. Ya estamos sacando lo que es las voladeras. Mirad por aquí. Vale, nos hemos dado el primer paso, ya quitándolo todo. Vamos para defondear. Pero vamos al tema importante, al tema importante, señores, a lo que vamos. Vamos a empezar a meter todos los faros en la aula de concurso. Todo. Estamos hoy a martes, porque ayer vino el trailer y es que no me da tiempo nada, ¿eh? Estaré. Mirad por ahí. Voy a ver el logotipo. Es mi nuevo logotipo, lo voy a ver en todo. Lo veo en un ojo. Francisco Burgo, 5 a 18. Lo espejito ahí. Lo espejito por aquí. Y vamos a empezar a llenar. Todo tiene. Mirad. Arpiste y la pata que están comiendo ahora, pero le he metido un poquito de semillas. Lo veo, no. ¿Veis la linaza? No sé si la llega ahí a ver. ¿Veis la linaza dorada que está por ahí? Linaza dorada, ¿para qué? Para ponerlo un poquito más gordo, ¿vale? Ahora también vamos a dar un poquito de vitamina para ponerlo fuerte. ¿Y qué vamos a empezar acá? Vamos a empezar a lo amarillo. ¿Por qué? Porque os voy a decir varios trucos para que se adapten al aula de concurso, ¿vale? Esto me ha costado el domingo. Ayer no hice nada. El domingo todo esto de aquí. Así que voy a hacer un clic corto. Bueno, un clic, ¿no? Vámonos para allá. Y no hace falta. Vámonos para acá. Que no me gusta. Mira cómo están los paros, ¿eh? De luz. Mirad. Luego, ¿no? Que casi no se ve nada, ¿eh? Luego, ¿no? Está opaco totalmente. ¿Por qué? Porque los paros no le pueden de la luz. Que no pueden. Aunque no lo creéis, están mucho más blancos que en realidad. No puede. Ha llovió muchísimo. Y ya está. ¿Qué vamos a empezar? Acá los paros. Mirad, están en completa oscuridad. Vamos a darle un repaso. Que tengan agua y comida. Que ahora hay que darle un repasillo de comida a todos. Y vamos que no vamos, que arrancamos, ¿vale? Vamos a arrancar ya la temporada de concurso. Y vamos a empezar a sacarlo a todos. Un clic. No, un clic no. Vamos a darle a la luz. Y de ahí al piste hay que darle un repasillo. Vamos a darle a la luz. Mirad cómo cambia. Luego esto también hay que lavarlo todo. Y vamos, a todos que no se pare ellos. Yo aquí quiero darle un repasillo. A todos los paros. Que coman. Que tengan sus vitaminas, su comida. Y vamos que nos vamos, que vamos a arrancar, pero ya. Pues sí, señores. Arrancamos. Un clic y continuamos. Bueno, señores. Mirad. He sacado los paros de abajo. De aquí intenso me quedan otros pocos más marfiles. Mirad a ver si hay diferencia de los marfiles. Hay unos poquitos que están todos ligados. Aquí más o menos creo que tengo un marfila. Un nevado. Esto, esto. Mirad todo lo que me queda por acá. Esto, esto, esto y esto. Es decir, aquí hay de amarillo a lo blanco unos 100. Unos 100, ¿eh? Unos 100. Bien. ¿Para qué vamos a decir nada de lo contrario? Es que hay 100. Vale. Más todos los rogues. Todavía no lo hemos sacado. Pero mirad. Voy a apagarle las luces. Ahora le voy a poner más comida. Pero bueno. Mirad. ¿Cómo quedaba esto? Mirad. Hemos cogido. Hemos sacado todo lo amarillo a lo blanco. Todo, mirad. Todo. Están recién echaditos, ¿eh? Aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer mañana? Mañana le vamos a poner aquí zurrada. Vamos a limpiar. Mañana limpio esto. Todo esto mañana para afuera. Yo es que no me... Es que yo no hago ningún papel. Yo no tengo por qué hacer las cosas perfectas para que ustedes digan. Esto está... Las cosas tan cómodas son. Yo tengo el tiempo limitado. Hay que limpiar esto y esto. Yo digo la puñetera verdad. O por lo menos mi verdad. Que ustedes de ahí todo perfecto y de ahí todo perfecto. Encantado. Yo no. Yo hago lo que puedo, cuando puedo y ya está. Ahora otra cosa no. Mirad. ¿Lo ves? Aquí estamos ya con los espejitos. Para que vayan cogiendo las posiciones. Mira. Está yendo la luz. O sea, la tormenta que hay. ¿Lo veo o no? Lo veo o no. Ya están cogiendo la posición. Que es lo que yo quiero. Posición. Que se estire el paro. ¿Vale? Ahora es normal. Están un poquito asustados. ¿Vale? Este por ejemplo es un descarte directo. Este no me dice nada. Este lo que hace es un descarte directo. Este va para afuera. Pero ya mañana. Este sale fuera. No. Es que mañana no. Es que va ahora. Este va fuera. Porque este no me dice nada. Es decir. Lo ves la cabeza redondita. Esto es una hembra. Este va fuera. Pero esta por ejemplo. Están saliendo aquí. Unos patinazos. Por ejemplo. Aquí por ejemplo. Este tiene la cola sucia. No el que tenga la cola negra. Sucia. Pero mirad. Lo veo. Están estirando los pájaros. Que yo lo que quiero. Que se estiren. ¿Ves? Otro muscinillo. Este es para por ejemplo. Para los italianos. Les gustan mucho. Hay que ir mirando. Todo lo que tenemos por aquí. Mirad. Este por ejemplo. Este intenso marfín. Mira. Y ha venido la luz. Ahí otra vez. Porque no va. Está derivando. Vale. Está por ahí. Lo ves por ahí. Y vamos a dejarle. 24 horas. Mañana. Vamos con la segunda parte. Vamos haciéndolo por parte. ¿Vale? Mañana. Echar aquí. El día entero. Y vamos a coger pájaros. Pero bueno. Luego. Este es más finillo. Es que aquí. Mañana voy a explicar. La primera cosa. Los pájaros españoles. Y los italianos. Que ya más o menos. Sabéis para dónde van los tiros. Todavía están los pájaros y nevados. Pero para mí. Un pájaros bueno. Es este. Mira que nevado. Tiro para arriba. Luego. No. Esto es un nevado. Espectacular. Lo que pasa es que está sucio. Obviamente. No tiene la curva. Pero. El pájaros. Muy apretado. Pluma. Cabezoncito. Y muy condiciones. Lo veis. Aquí más. Aquí más. Aquí más. Aquí más. Este es un pájaros más fino. Lo veo no. Que ya he dicho yo. Que este es de descarte. Que este va fuera. Este no me dice nada. Es una hembra. Este tampoco me dice nada. Va a ir fuera. Porque no me dice nada. Un pájaros muy fino. No me dice nada. Pero yo pago un culo. Por ejemplo. Ya que cogiendo. Lo meo. Lo meo. Lo meo. Yo que quiero. Que se estire el pal. Que se estire. Que yo lo voy a estirar. Que se estire para arriba. Esguido. Así lo quiero yo. Estirado. Que son 45 grados. Mira. Otro. Otro pepino. Mira. Mira que nevado. Lo que pasa es que está sucio. Que ya lo limpiaremos. Lo veo o no. Lo ves por aquí. Mira. Otro. Lo ves. Este es otro pepino. Cabecita. Piquito. Está por ahí. Y así vamos. Lo ves. Estos son nevados. Estos son intensos. Estos son intensos. Pues mira que intenso. 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 Mira que intenso. Plumita más fina. Plumita más. Este para mí es espectacular. Mira que intenso. Este le pongo a los italianos. Plumita muy pegada. Este. Este aunque no me guste. Este tiene que ir a concurso. Este. Quedad que haremos. Mira otro intenso. Joder. Con la luz. Para esto es una discoteca. Un putipapare de esto. Madre mía. Va y viene la luz. Vamos a ver. Esto por aquí. Si lo vean. Mañana. Mañana. Vamos a hacer la segunda parte. Mañana miércoles. Corto. Así que vamos a dejarle. Con la luz a apagar. Ya saben. Bebemos. Que han bebido. Y vamos a dejarlo todo con agua. Conmigo. Tranquilo. Mañana. Que podamos ponerla. Aquí la radiotope. Y empezar con el palito. Y a descartar. El que no va. Vamos a ir directamente fuera. Pero mira. Mira. Este. Este para mí. Es muy bueno. Este. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Este. Este. Este nevado. Es un nevado. Es espectacular. Bueno. Vamos a ver. Si. Repiñamos algo. Espero que os guste el vídeo. Cualquier duda. Ponerlo en los comentarios. En los comentarios. Ponerlo en los comentarios. Y daremos lo que podamos. Vale. Mil millones de gracias. Señores. Gracias por ver mi canal. Ya sabéis que estoy para todo lo que os haga falta. Sin truco de cartón. Yo voy a enseñar. Todo lo que yo sé. Que a lo mejor. Sé que me falta. Pero mirad. Vale. Os veo por aquí. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.